¡Hola a todos y bienvenidos a Fútbol Secret! Sí, ya Chile, la selección chilena, tiene a un nuevo director técnico o entrenador. Bueno, seleccionador mejor dicho. Juan Antonio Pizzi. Antes de comenzar de cómo juega, tengo que dar mi opinión, porque soy así. No sé si acerta. Es un entrenador que es muy luchador, que ha tenido participaciones como entrenador muy malas, que la han echado. Y luego es verdad que ha conseguido cositas con otros, pero tampoco grandes cosas. Tampoco es un entrenador que lleve 5 o 6 años haciéndolo perfecto en un equipo, que esté súper contento. Es decir, tiene tramos buenos y muchos tramos muy malos. Y luego, ¿a qué juega? Tampoco tiene un fútbol muy definido. Va cogiendo cositas de un y otro, que sí, que está muy bien. Que yo, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero tampoco tiene un fútbol que enamore. No sé si Chile, después de los entrenadores que ha tenido los seleccionadores, sea lo mejor. Pero bueno, dicho esto, dame un poco de explicación. Su raíz es de Guardiola. Es un entrenador que ha sido mucho Guardiola, cuando se ha estado preparando, intenta jugar la pelota. Desde mi punto de vista es más agresivo. Sus equipos son más agresivos que de Guardiola. No tienen tanto la pelota, aunque él lo intente. Entonces, luego decir también que a él le gustan los jugadores que sean posicionalmente, jueguen ahí. ¿A qué me refiero a esto? Ya van a sufrir los centrales en Chile. Porque ahora sí van a haber centrales jugando. Ahora no van a poner a Medel, no van a poner a laterales reconvertidos. Ahora van a buscar centrales como, por ejemplo, el Zorroco. Y luego, le gustan siempre jugadores también que estén en su posición. Es decir, ahora ya eso de, como decían, San Paolo y Bielsa, cambiamos a los jugadores de sitio y lo desordenamos. Este no, este es un entrenador que le gusta más a los jugadores puestos en cada sitio. Es decir, yo juego de medio centro, siempre juego medio centro. Entonces, no sé si eso encajará. Esto es como todo. Si le ayudan los resultados, pues encajará y Pizzi será el mejor. Si nos vamos a lo que ha hecho en León, si yo tengo a León, consigo más resultados de lo que ha conseguido él. Y él no ha tenido una racha de victoria donde León la haya estado clavando. Tampoco ha sido un equipo espectáculo donde todo el aficionado está contento todos los partidos. Que conseguía cosas, pero con ese equipo, con ese equipo debería de haber conseguido mínimo, mínimo varios títulos. Bueno, la gente le ha gustado. A mí, personalmente, no me ha demostrado nada todavía. Un entrenador que a lo mejor no ha demostrado nada y que yo creo que puede, que no dije el otro día, se me olvidó y lo digo ahora, al añado. Pues a lo mejor Guedes, hay que empezar a seguir a ese hombre, a Guedes. Coge a Palestino, que no lo conoce a nadie, lo mete ahí arriba, tiene una continuidad en el año siguiente, cosa que este hombre no. Y ahora ha seguido San Lorenzo, habrá que seguir. Pero bueno, este, por ejemplo, sí es seguidor de Guardiola también, pero para mí me ha demostrado más. Pero bueno, ahí queda, Pizzi, entrenador, que viene a España, le dan el Valencia y decía que lo metía seguro en UEFA o Champions y al final no lo metió. Ahí lo dejo. Antes de despedirnos, decir que nos podéis seguir en Instagram, en Facebook, en Twitter, también en el canal YouTube, nuestro canal, vuestro canal también. Y con el WhatsApp, por si tenéis algún vídeo o pregunta, nos lo mandáis a nuestro WhatsApp. Nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Sí.